y la cosa suena y la cosa suena en serio esto es como un bonus o sea, estoy haciendo tiempo como me estoy terminando el cafecito o sea, me estoy tomando mi café y estaba haciendo tiempo y dije bueno, vamos a poner acá a grabar a ver como se ve la logo la cámara, esta cámara me falla y dije, what the fuck, que acabo de ver gracias a Cristo que acabo de publicar eso cuando querías haberlo visto todo ¿en qué estamos hoy Lucho? ¿qué venís a hacer? ¿qué qué 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 bueno, cuando de repente estás terminando el cafecito y seguís encontrando video esta vez sí grabé la pantalla porque no estaba grabando a ver bueno, obviamente que por problemas por problemas de sonido me puse los auriculares porque no me di cuenta es más, estoy terminando el café para empezar a grabar el video y es más, ni siquiera lo terminé bueno, estas son cosas estas son cosas que de verdad pasan esta noche contigo la pasé bien muchas veces me met Georgia no 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 2004 go ge cojones esto es una copia de lo de despacito que tuvo muy bueno los franceses la especie de no, franceses o italiano no me acuerdo donde eran, cuando hicieron el tema de Despacito, que estaban en el auto también, bueno y ahora nos encontramos a lo que vinimos a The House Interpapel mejor conocida como La Casa de Papel versión uruguaya, agradecemos a la página de Facebook y agradecemos a Rodrigo que me pasó el video, me dice, mirate este video porque te vas a cagar de la risa dije, bueno, está bien si vos decís, me dice yo me reí, para que Rodrigo se ría es complicado, la página se llama nochesdehumor.com.o y la pueden seguir en Facebook la acabo de seguir y vamos a ver que, si, se ve todo bien ahí está, creo que no se llega a ver no, no se llega a ver la página, pero denme un segundito ahí tiene la página, para que puedan ver voy a dejar en abajo en la descripción, voy a dejar de donde también saqué el video, porque después resulta que vienen denuncias y todas esas cosas que ay, porque no hacen publicidad ay, ya está bueno la casa de papel no, como sería the house in the papel ahí está the house in the papel no se dice, papel no se dice en inglés papel no es en inglés pero bueno yo lo digo así y punto y van a saber por qué porque subí un video voy a subir un video mañana de GTA justamente de eso que tuvimos con Mauri ahí cargándonos en la risa pero bueno vamos a lo que vinimos quiero proponerte un negocio un atraco singular estoy buscando gente que no tenga nada que pasar mmm cuéntame más, por favor de momento no os conocéis y pretendo que siga haciendo así no quiero nada de nombres ni relaciones personales ¿queda claro? sí, profesor Leandro, sacate la basura madre, no, joder que estoy con gente que te he dicho que no me ames por mi nombre que me diga el profesor profesor mañana es el atraco por eso quiero darte algo vale aclarar el tic que tiene el profesor dos cosas voy a decir el tic que tiene el profesor que se acomoda a los lentes es mortal y otra cosa si no viste la serie de la casa de papel ojo porque puede tener spam ¿ah? yo se los vi se los aviso yo vi toda la serie Manejense Rodrigo no la vio por ejemplo y me dijo que estuvo bueno capaz que nos muestra todo lo que es la serie y si tengo copyright por esta música me voy a cagar en todo comunicaremos solo utilizando seudónimos ¿qué es eso? un seudónimo un alias un sobrenombre un apodo ¿y por qué no decís apodo? escucha hay que hablar todo el tiempo en gallego porque yo soy de mina no entiendo la mitad de las cosas que vos decís no me salen joder estoy intentando explicar el plan ¿qué plan? el plan el golpe ¿el golpe? a quien hay que pegarle hostia puta a pesar que bien se le ve cuando se enfada gracias niñata cada uno llevará el nombre de una ciudad de nuestro país Maldonado una ciudad de nuestro ¿qué yo? y tú tú serás Mercedes ay gracias que lindo yo me hubiese puesto Susana Jiménez pero no hay ningún pueblo que se llame así ¿no? profesor profesor quisiera cambiar mi seudónimo no ser Maldonado sino Artigas ¿acaso que te crees que es un puto héroe? no pero es que siempre le he tenido ganas a mi prima ¿y podría decirnos que es lo que vamos a robar? ¿el banco república? ¿el banco hipotecario? claro que no nada de eso vamos a robar la casa de Sendik la casa de Sendik Mercedes me escucha Mercedes adelante mi nombre es Mercedes y soy la persona al mancha me obedece nada les va a pasar llegó el momento del putiarcado siempre quise decir eso ¿qué ha pasado? ¿cuántos rehenes? además del ex vicepresidente hay tres guardaespaldas un jardinero y una mucama boliviana sin papel que lamentable tenía solo una mucama y la situación es aún peor capitán tenía un somiera con chavos valuadores todos valuados en miles de euros y parece que el gilipollas no solo usó una tarjeta corporativa el divino parece que lo compró en todas las tiendas del puto mundo joder que cabrón si el título estaba ahí el título la que más mentiras todo el mundo se lo sabe acaso tú le crees adelante sigan por el perfil Raulito dale loco te llevaste 600 misiones Ancap nosotros con uno nos arreglamos mi nombre es Alba excéntrico inteligente y un poco introvertido yo soy Raquel creo que nos vamos a llevar muy bien y yo ¿qué piensas hacer con el dinero? estoy pensando en poner un pool una cancha de padre o un cibercafé porque está dejando buena pasta ahora son las casas estas de congelado que verdad que verdad las casas de congelado son las cosas de productos congelados hamburguesas todas esas cosas está lleno o sea de repente en un mes te pusieron 4 o 5 en la manzana un chimito canadiense 3 pizzas con buzarela 10 empadadas de jamón y queso y una coca y que sea light por favor ok vamos vamos a trabajar capitana y para resolver el atraco joder mierda manden unos polis a cerrar el perímetro vamos 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 el mayor atraco de la historia hola mi amor sabés que se me complicó un poco acá en el laburo vos podés ir a buscar los gurises a la escuela yo vuelvo en 12 días más o menos dame una puta razón para no follarte con esa máscara de picasso que tienes pero es Dari inspector Amorillo hay una llamada del interior de la caza hola soy el profesor hacía tiempo que quería conocerla inspectora una cosa más podría decirme de qué colores rompa el interior de esta mañana he salido apurada de mi casa y hace tanto calor que hoy no me puse mis bragas joder la toca la casa es muy bueno es muy bueno casi me muero está muy bueno la casa de papel versión uruguaya ya lo dije nochesdelhumor.com.v se llama la página de facebook gracias a la página gracias a Rodrigo por pasarme impresionante estuvo muy buena la casa de Saint Dick para la gente que no sepa quién es Saint Dick busquen hizo más o menos lo mismo que la casa de papel lo único que lo hizo por años pero no nos vamos a meter en política como siempre digo No tomen el like, comparta y suscríbete Si no lo estás, hasta la próxima, chao